Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube de Alicia la Psíquica Como siempre aquí estoy para llevarles una lectura de cartas de alguien del público Queridos amigos, gracias por todo el apoyo que me dan Yo no me canso de darle las gracias a todo ese lindo público, lindo y querido público Que siempre está pendiente de mis videos Gracias por gustarles mis loqueras que hago en los videos, verdad? Bendito sean y que tengan mucha, mucha, mucha buena vibra Un abrazote como siempre de su amiga Alicia la Psíquica Que siempre está pensando en ustedes, en que historias hacerles En que lecturas hacerles para llevarles, para que se entretengan Bueno pues esta es una historia de alguien del público Hay muchas personas que me escriben diciéndome casi lo mismo La misma historia Señor Alicia o Doña Alicia, mire este, yo me casé hace tanto tiempo Y deseo con todo mi corazón tener un bebé, un hijo Y pues no me he podido quedar embarazada Ayúdeme a quedarme embarazada Una de las cosas que yo les quiero aclarar en este video Es que yo no puedo hacer milagros, verdad? Eso es imposible Los milagros son exclusivamente de Dios Pero cuando una mujer dice no puedo tener bebés Quiero que me ayude Y yo creo que lo hace pensando en que yo le voy a resolver El problema a través de un milagro Y yo no puedo hacer milagros, eso ya se lo dije Lo primero que una mujer tiene que hacer Cuando no tiene una respuesta natural De manera natural para embarazarse Es ir con un especialista y hacerse análisis Para llegar a la raíz de la razón por el cual no queda embarazada Y muchas de estas personas que me escriben con esa misma historia No lo hacen Sino que prefieren irse por el camino más corto Y pensar no quedo embarazada porque alguien me hizo una brujería Pero no Pueden haber miles de razones por las cuales no puedes quedar embarazada Quizás tú ya lo sepas Y te estás haciendo la mesa para que yo me ponga a trabajar Y resolverte el problema a través de un milagro Pues eso no va a suceder Las mujeres que tienen problemas Que no se embarazan Primero tienen que consultar con un médico Que les haga análisis para ver por qué no pueden tener bebés Ya que sepan la razón Por qué no pueden tener un bebé Buscar una solución científica O sea, médica, ¿verdad? En este caso Esta persona ha insistido mucho Que dice que quiere tener un bebé Ella se casó Y de ese primer matrimonio Tuvo tres hijos Un par de gemelos Y uno que le nació solito Así que tiene tres hijos Pero su matrimonio no No resultó bueno Y terminaron separándose Y luego divorciándose Se acabó la relación Ella pasó un año, dos años sola Y volvió Conoció a otra persona Se enamoró Y se volvió a casar con esta otra persona Un hombre que ya venía Con un divorcio a cuestas Que ya tuvo su familia Pero que tampoco le funcionó Así que se divorció Y se conocieron estos dos divorciados Se casaron Él ya tiene un hijo Con la primera esposa Y cuando se casó con ella Lo primero que le preguntó Es que si ella quería tener hijos Ella le dijo sí Pues sí En este momento no lo había pensado Pero si tú quieres Podemos tener otro bebé De los dos En este caso Ella tendría ya cuatro Con este otro bebé Y su esposo Un segundo hijo Con el que ella tiene Todo estuvo muy lindo Empezaron a vivir Casados Haciendo su vida normal Y ella empezó A no cuidarse Con el plan De que Pues un día de estos Queda embarazada Y le doy el hijo Que mi esposo Me está pidiendo Pero han pasado cuatro años Después de que se casaron Y nunca llegó el embarazo Entonces ella me escribió Diciéndome Señora Alicia Yo quiero saber Si alguien me hizo una brujería Porque es imposible Que yo no pueda tener hijos Yo ya tuve tres hijos Y mi esposo Tiene uno Quiero saber Cuál es la razón Por la que yo No puedo tener hijos Y yo le hice una pregunta Ya fuiste con el médico Y me dijo Si Y que te dijo El médico Respecto A que no puedes quedar embarazada Me dijo Que no tengo ningún problema Me respondió Que estoy bien Que tengo todo Que todavía Tengo la edad Que todavía Tengo buena Obulación Y que no más Que quizás Esté un poco estresada Y que por eso No me estoy embarazando Entonces dice Yo no estoy estresada Tengo una vida buena Tengo solvencia económica Mi esposo Trabaja bien Tenemos una muy buena relación Y me dijo Yo quiero saber Que usted Me puede ayudar A resolver Este Enigma ¿No? El por qué Yo no puedo quedar embarazada Y de eso Se va a tratar La lectura de cartas Esta persona Quiere saber Por qué No queda embarazada Si ella tiene Todo muy bien Su organismo Está perfectamente bien Es fértil Tiene buena Ovulación Y su marido Pues es joven Y ya tiene un hijo También Así que no hay De ninguna manera El por qué Esto no pasa ¿Verdad? Entonces ella piensa Que alguien le hizo Una brujería Ella cree Que la primera esposa De su marido Es la que está De por medio De esto Que le está haciendo Algún amarre En sus partes Internas Como los ovarios Y eso Para que no pueda Quedar embarazada Ok Entonces voy a tratar De descifrar Este enigma Y les voy a dar La respuesta A través De mis cartas Voy a comenzar Con esta lectura Por cierto Que la señora A la que le estoy Leyendo las cartas Es del signo Escorpión Y su esposo Es del signo Capricornio Así que vamos a ver Que pasa con estos Dos signos Tan fuertes Que es lo que Les está sucediendo Ahí vamos Efectivamente Mi querida amiga De escorpión Tú no tienes Ningún problema físico Todo está bien En tu organismo Estás capacitada Para tener hasta Si quisieras Tener cinco hijos O diez Los puedes tener Porque eres todavía Muy joven Y porque tienes Muy buena fertilidad En tus ovarios Ahora lo que quiero Lo que tú quieres Que yo descubra Es la razón Por la cual No sucede Ese milagro Que tanto esperas El darle un hijo A tu esposo actual Pues si veo Que has tenido Mucho conflicto Con él Respecto a este tema Porque él dice Que no es Que no es Posible Que tú no quedes Embarazada Si él es un Macho En toda la extensión De la palabra ¿Verdad? Que puede embarazar A cualquiera Me da risa Como son los hombres De Que se creen Muy machos Y a la final Hay alguna cosita Ahí media chueca ¿Verdad? Yo siempre encuentro Cualquier cosita Que me quieran esconder Bueno mi querida amiga El problema aquí No es De ninguna persona Que está Haciéndote brujería La ex De tu marido Pues si se lleva Bien con él Porque tienen Un lazo Muy fuerte Que es el hijo Se comunican bien Él se lleva Muy bien Con su ex Esposa Por el niño Pero ahí No hay nada Que ver De relaciones Sexuales Ni mucho menos Ella ya tiene Otra pareja Pero mantiene Una relación Muy bonita Entre él Y tu Entre tu marido Y ella Y ella Por el niño Y por lo tanto Pues no creo Que ella tenga Ningún interés De hacerte daño A ti Puesto que tú No se lo quitaste Tú no fuiste No estuviste ahí Para desbaratar Ese matrimonio Ellos se divorciaron Ni siquiera Te conocían Y cuando se divorciaron Tú tampoco Los conocías A ellos Así que tú No interveniste En esa separación No hay ningún coraje Ningún odio Hacia ti De parte de la ex De tu esposo Más sin embargo Aquí veo algo Que no es lo que Yo me esperaba Encontrar ¿Verdad? Yo hasta yo Llegué a pensar A lo mejor Sí, ¿verdad? Le están haciendo Algún amarre En sus ovarios Para que no pueda Traer un bebé Al mundo Pero lo que me Están diciendo aquí Las cartas Es que tu esposo Es una persona Que oculta algo Y tú Tienes la clave Para sacarle La verdad De una manera Muy suave Sin peleas Sin reclamos Te voy a explicar Cómo Tú no tienes Ningún problema Para embarazarte ¿Verdad? Y él se supone Que él está Totalmente sano Que no tiene nada Que le pueda Que le ponga obstáculos ¿Verdad? En el drenaje De los espermas Pero hay algo Bien importante Te voy a dar La clave Para que tú mismo Hagas que te confiese Cuál es el verdadero La verdadera razón Por la que no te No te quedas embarazada Mantén una conversación Con él un día Deja pasar un mes O dos meses Si quieres No le avises Cuando te llegue Tu periodo Búscale la manera De que él no se entere Que andas con el periodo Cuando ya te haya pasado Tu periodo Échale la charla Y dile Mira tenemos que hablar Fíjate que No me vino mi periodo Desde hace tantas semanas Que tengo un retraso De cuatro o cinco semanas Invéntale las semanas Que quieras Y ya me hice la prueba Una prueba casera Que compré en la farmacia Me hice la prueba Y me resultó positiva Estoy embarazada ¡Wala! El milagro se hizo Y verás lo que te va a responder Ahí tú vas a saber Con quién estás casada Yo te voy a decir aquí Cuál es la razón Pero si tú quieres comprobar Lo que te estoy diciendo Que es real Tú ya te di El consejo Que puedes llevar a cabo Por tu propia cuenta Para que veas Que coincide Con lo que yo te voy a decir aquí El problema aquí No es De salud Ni de parte tuya Ni de parte de él El problema aquí Es que Él no puede tener bebés Porque él se operó Para no tener bebés Él nada más tuvo un hijo Con su primera esposa Y no le quedaron ganas De volver a tener otro hijo Porque ella le saca Le exige mucho dinero Para el niño El niño lo tienen En colegio privado Y con un cuidado médico exagerado Y entonces ella Le drena mucho el dinero a él Por medio de la corte Por medio de abogados Por medio de un juez Hizo que le dé una pensión Muy grande Para un solo hijo Entonces a él Eso no le agradó Y se juró a sí mismo No volver a tener más hijos Con nadie Para no tener ese problema Nuevamente con otra mujer Porque él Es una persona Que es muy metódica Y muy controladora En su manera de actuar Él se controla mucho Qué es lo que le conviene Y qué es lo que no le conviene Entonces él te tiene a ti engañada Y tú muy ilusa Le crees todo lo que te dice Pero en realidad Él es mentiroso Y te está ocultando Que él antes de casarse contigo Se mandó a hacer una operación Que se llama Vaseptomía Es una operación muy sencilla Que se le hacen a los hombres En los testículos Para cerrar el conducto Que deja salir A los espermatozoides A la hora del acto sexual Algo bien sencillo Algo bien sencillo El mismo día Que se hacen la intervención quirúrgica Se van a la casa Porque es algo Que ni siquiera Los incapacita para trabajar Es una operación Pequeñita Cortan Cierran Y vuelven a cerrar Allí la bolsita El escroto No ¿Cómo se llama La bolsa del testículo? No sé Bueno La bolsa del huevito Pues vaya Testículos Vamos a hablar Con la palabra científica Esa bolsita Se la abren Y cortan Ese conducto Que tiene Que viene Directamente Al pene Que es donde Traspasa Los espermas Esa Vena Queda bloqueada Queda cerrada Y ya los hombres Pueden actuar No Eso no los vuelve Impotentes Eso lo único Que los vuelve Son estériles No vuelven A engendrar hijos A menos que quieran Revertir la operación Porque es Revertible O sea La pueden mandar A abrir de nuevo Abren y sueltan La que habían amarrado Y el hombre Vuelve a tener hijos Con las mujeres Que quiera Pero en este caso Él no desea Tener más hijos Él solamente Te sigue el avión Para que tú No estés reclamándole Nada Por no haberte Dicho la verdad Entonces Él prefiere Que tú Te quiebres la cabeza Y digas ¿Por qué? ¿Por qué? Dios mío ¿Por qué no me das Ese milagro? Y recurres A Alicia la psíquica Para que te resuelva El problema Pero aquí no hay Ningún problema Que yo pueda resolverte Este es un problema De ciencia Este es un problema Que tienes que hablar Con él Si tú quieres Tener un hijo con él Le tienes que decir Las cosas claras Acuérdate Que la operación Que la operación Es reversible Se puede volver a hacer Y abrir el conducto Para que puedas tener un bebé Que no te vayas a salir Con que a Chuchita La bolsearon Con otra historia chueca Diciéndote que no Que eso no es cierto Porque si lo es Puedes ir con un médico Y le puedes hacer la pregunta Doctor Un hombre que se haga La vasectomía ¿Puede revertir la operación Y volver a tener bebés? Simple Una pregunta simple Y verás Lo que el médico Te va a responder Así que eso es Lo que está sucediendo Esa es la respuesta Que tú querías Ahí la tienes Pero como te dije Hace un momento atrás Tú lo puedes comprobar Por ti misma Poniéndole ese truco Que te dije Diciéndole a él Que no tienes periodo Que se te retrasó Y que te hiciste Un examen casero Y que estás embarazada Y verás Cómo va a brincar el hombre Diciéndote que no es de él Y que no es de él Y que no es de él Entonces tú le dices ¿Por qué estás tan seguro Que no es tuyo? Dime por qué Ahí es donde él Te va a tener que decir La verdad Porque te va a acusar A ti de infiel Y él se va a limpiar Las manos Con que él ya está operado Y verás Cómo va a coincidir La historia Que te estoy yo aquí Respondiendo Con las cartas A la que él te cuente Ok querida amiga Que no me la hagan tonta Porque las mujeres A veces Cuando estamos enamoradas Somos bien brutas Y le creemos todo Al marido O al novio O al amante Porque confiamos Demasiado en ellos Y eso no está bien Siempre uno tiene que tener La duda de todo Lo que le dicen a uno Uno tiene que cuestionarse ¿Será cierto? Voy a investigar Si esto es verdad o no Así que Abre los ojitos Mi querida Escorpión Para que no me la sigan Viendo la cara de mensa Porque usted se ha hecho La tontita Ahí haciendo hasta Hasta mandas Ha hecho Para que le mande Un hijo el señor Pues cómo se lo va a mandar Si el hombre ya tiene Cerradas las bolas Se las mando a cortar Bueno no las bolas ¿Verdad? Pero La vena que Es la que pasa Ya sabes Lo que pasa Que a veces Se me salen las palabras Estas historias A veces Me sacan coraje Porque digo yo ¿Cómo pueden haber Hombres tan sinvergüenza Mentirosos? Pero en fin Hay de todo en esta vida Bueno mi querida amiga Espero que quedes Complacida Con esta lectura de cartas Y que te haya quedado Resuelto A la duda Que tienes No hay brujería De parte de nadie No hay nadie Haciéndote bloqueo De nada Tú estás muy sana Y bueno Si tu anhelo Es tener Un cuarto hijo Pues entonces Tendrás que buscarlo Por otro lado Porque con el señor Que estás casada No lo vas a tener nunca A menos Que se mande A operar de nuevo Como siempre Les digo Gracias queridos amigos Por estar ahí Siempre apoyándome Ojalá que este video Les guste O mejor dicho La historia Para que lo compartan Con otras personas Y gracias a todos Los suscriptores Que están nuevos En mi canal Espero que les gusten Las historias Que publico Y que sigan ahí Y que sigan viniendo Nuevos suscriptores Como siempre Los veo En el próximo video Un abrazo De despedida Y bye Bye